Y con amor para ti, América y... El nuevo ritmo, mamá, 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 de Cristian Ávila. Queda, que poco queda, de nuestro amor, apenas queda nada, apenas mi palabra, queda, queda. Queda, solo el silencio, que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo, eso queda. Queda, solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se alienta. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué habla, nada. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué habla, nada. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué habla, nada. Una vez, haciendo una locura, un beso y a la fuerza, queda, queda, un gesto amable, para no ser, la vida insoportable, y así ahogar las penas, solo, eso queda. Frente a frente, solo quedan las ganas de llorar, solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se alienta. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué habla, nada. Frente a frente, solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se alienta. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué habla, nada.